¿Qué es la Resistencia del Comité de Chihuahua? Que mucho tiempo han sido privados, desconocidos y bueno, hoy es importante darlos a conocer porque contradicen en mucho la historia oficial sobre las búsquedas de estos comités de familiares y porque expresan de otra manera la trayectoria, la experiencia de estas mujeres, abuelas, madres que buscaban desde un inicio, cuando se da el fenómeno de la desaparición, que pusieron, se acuerparon frente a las autoridades, expresaron sus demandas, sus voces y bueno, que se conozcan hoy frente a la apertura de archivos institucionales, pues nos da un punto de contraste. ¿Qué es lo que encontraste? Es importante mencionar, por último, que estos archivos son la muestra de la necedad de estas mujeres sencillas que buscaron a sus hijas e hijos, que fueron reconstruyendo las huellas de la vida, de la trayectoria de hijas e hijos y que en algún momento nos muestran los puntos de encuentro de las búsquedas del pasado con las búsquedas emprendidas hoy por otras mujeres en el presente de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.